Hola chicos. Bienvenidos a mi canal la verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. Jalil Ibrahim Zeyan siempre fue un hombre de determinación, pero cuando se trató de tomar la decisión más importante de su vida, la propuesta de matrimonio a su amada, la incertidumbre y el nerviosismo lo invadieron. Había planeado cada detalle meticulosamente, desde el lugar hasta las palabras que diría, pero aún así, el miedo a un posible rechazo lo atormentaba. Durante semanas, Jalil había estado planeando la manera perfecta de pedirle matrimonio a su pareja. Quería que fuera un momento especial, único y lleno de amor. Sabía que ella era el amor de su vida, su compañera en las buenas y en las malas, y estaba decidido a pasar el resto de sus días junto a ella. Finalmente, llegó el momento. Con el corazón latiendo con fuerza y las manos temblando ligeramente, Jalil se arrodilló frente a su amada, y le hizo la pregunta que cambiaría sus vidas para siempre. La mirada de ella estaba llena de sorpresa y emoción, y por un momento, el tiempo pareció detenerse mientras esperaba su respuesta. Si ella hubiera decidido no aceptar su propuesta, Jalil habría sentido como si su mundo se desmoronara a su alrededor. Había puesto tanto amor y esperanza en ese momento, había imaginado un futuro brillante a su lado, y la idea de que todo eso pudiera desvanecerse ante sus ojos era abrumadora. Sin embargo, afortunadamente para Jalil, su amada respondió afirmativamente, con lágrimas de felicidad en los ojos y una sonrisa radiante en los labios. En ese momento, todo el miedo y la ansiedad desaparecieron, reemplazados por una profunda sensación de alegría y alivio. Sabía que había tomado la decisión correcta al pedirle matrimonio, y ahora estaban listos para embarcarse en esta nueva aventura juntos. La posibilidad de un rechazo habría sido devastadora para Jalil, pero afortunadamente, no tuvo que enfrentarse a esa situación. En cambio, su amor fue correspondido, y juntos se prepararon para comenzar un nuevo capítulo de su vida lleno de amor, compromiso y felicidad. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.